El erótico, luego vamos a hacer la palpación, vamos a meter al aire, vamos a hacer la maniobra de Ronaul, luego vamos a hacer la percusión, seguimos con las bases, la cegue, meter al aire. Muy bien, si no es una neumonía, digamos, grande todo el pulmón, va a estar normal la exponencia, pero cuando está afectado todo el pulmón, puede ser que esté disminuida, con un derrame va a estar disminuida, siga. Vamos a hacer la percusión. Antes, vibraciones. Diga 33. Diga 33. 33, 33, 33. No hacemos ni la percusión, ni la ocultación, ni las vibraciones sobre las escápulas, tampoco en la columna vertebral. O sea, podemos hacer en esta región, con la palma de la mano, ahí, ¿está bien? Diga 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. ¿Entendido? No es bien. También, también se puede hacer con la parte cubital, o con el puño, también se puede hacer esta maniobra, pero generalmente lo hacemos con la palma de las manos, tratando de percibir las vibraciones vocales. Y además de eso, repito, la percusión, lo hacemos, no lo hacemos en las escápulas, sino entre las escápulas y la columna vertebral. Siga, ¿qué falta? A ver, nuevamente, violaciones vocales. ¿Violaciones vocales? Diga 33. Claro, para la palma de la mano, con las palmas. No hay las escápulas. 33, 33, 33. Pero perciba bien, perciba bien, pues. ¿No? 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 Eso. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. O sea, ¿quién se salió? ¿Alguien se salió? No, hombre. Pero hombre. No, no es. 33, después viene. Ocultación. No. Perfección. A ver. A ver. A ver. Vamos a percutir de esta manera. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? O. Vea, vea, doctor. Vea, vea, doctor. ¿Está viendo? Dígito de dictad de Gerard. O directo de Auen Bruber. Cualquiera. Las dos, mejor. Cualquiera, una nomás. De arriba, para abajo, en forma comparativa. Bueno. Y de última, la apuntación. ¿Qué va a escuchar en la apuntación? ¿Qué va a escuchar en el crépito? Crépito. La neumonía, crépito. Y si fuera una, un asma, pues si la. Ya, está bien, gracias. Tome asiento. Van a repasar para la próxima tarde. Les voy a escuchar lo mismo. Gracias. 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 Gracias.